¡Mambo, mambo, mambo, chambo! ¡Mambo, mambo, mambo, chambo! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! ¡Mambo, mambo, mambo! El mundo si lo disfruta Mambo, chambo, se baila mambo Mambo por aquí, mambo por allá Mambo pa' toda la gente bonita Oye mamá, ¿qué quieres guarachar? Mambo, chambo, se baila mambo Mambo, 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 mambo bonita Pa' ti mamita bonita Pa' ti mamita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!